Buenas tardes hermanos Dios los bendiga que alegría saludarlos en esta tarde en esta tarde nos encontramos laburando aquí en un banco con mi hermano Bruno Flores con Paco Barrón y pues queremos compartirles un canto a ustedes en vivo el alfarero Dios los bendiga saludando a cada uno de ustedes que en esta tarde el Señor los bendiga, les muestre su amor su compasión y de igual manera que se gocen con este canto esa capela pero lo cantamos con el alma y con el corazón un día orando le dije a mi Señor tú el alfarero y yo el barro soy modela mi vida a tu parecer haz como tú quieras hazme un nuevo ser me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero tu confianza en vez de tu quejar quiero tu alabanza en la tempestad en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar me dijo no me gustas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar pero en el proceso te voy a hacer llorar porque por el fuego te voy a hacer pasar quiero una sonrisa cuando todo va mal quiero tu confianza en vez de tu quejar quiero tu alabanza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar Dios los bendiga hermanos feliz tarde ahora si podemos platicar mucho